Dentro de los efectos de red, que son esta tendencia que tienen algunos productos o servicios a valer más según tienen más usuarios dentro de su red utilizando su sistema, nos encontramos los efectos de red directos, que son la categoría más simple y clara de los efectos de red. En definitiva, cuanto más usuarios tienen un determinado producto o tecnología, mayor valor aporta a sus usuarios. Este es el caso típico de la red de teléfonos, de los idiomas y también de protocolos de comunicación o de datos, TCP, VHS, ZIP o incluso los efectos que subyacen al networking en el mundo real o incluso las redes entre personas. El efecto de red directo fue el primer efecto de red en notarse, allá por 1908. En ese momento, el presidente de AT&T, la compañía telefónica, en ese momento el presidente era Theodore Bale, pues él notó lo difícil que era para otras compañías telefónicas competir con AT&T una vez tenían más clientes en un lugar determinado. Y señaló esto en su informe manual a los accionistas, escribiendo que dos sistemas de intercambio en la misma comunidad no pueden ser permanentes. Nadie tiene uso para dos conexiones telefónicas si puede comunicarse con todas las personas con las que desea a través de una sola. Bale notó que el valor de AT&T se basaba principalmente en su red, no en su tecnología telefónica. En ese momento fue una idea revolucionaria. Demostró que incluso si un teléfono nuevo era claramente superior a su teléfono anterior a nivel técnico, nadie querría el teléfono nuevo si no pudiera utilizarlo para llamar a sus amigos o familiares. En otras palabras, un mejor producto no se acerca a recuperar el valor perdido de la red. Cada nuevo participante en la competición de las compañías telefónicas tendría que lograr un efecto de red comparable para producir de manera realista una cantidad comparable de valor para sus usuarios. Según el propio Bale, un teléfono sin conexión en el otro extremo de la línea ni siquiera es un juguete o un instrumento científico. Es una de las cosas más inútiles del mundo. Su valor depende de la conexión con el otro teléfono y aumenta con el número de conexiones. En 2001, David Reed, un científico del MIT, se dio cuenta de que en grandes redes interconectadas surgían subredes hiperconectadas y que acumulaban un gran valor. Por ejemplo, esto lo vemos en sistemas como WhatsApp, que es verdad que te permiten conectarte con casi cualquier persona en el mundo, pero que te conectan muchísimo más con tu familia o amigos o esa gente que tienes en grupos con los que interactúas mucho. El valor de estas subredes es tan fuerte que nos conecta todavía más a la red global. Es decir, gracias a que yo me comunico mucho con mi familia y amigos vía WhatsApp, tengo más presente WhatsApp para comunicarme con otras personas. Esto hace que los sistemas con efectos de red crezcan de forma exponencial al número de nodos. Esta teoría, la ley de Reed, nos dice que el valor de estas redes crece del orden de 2 elevado a n, siendo n el número de nodos. Por lo tanto, cada vez que introduzco un nodo, una persona utilizando una tecnología, estoy creciendo muchísimo. Como veis, esto es elevado a n. Estoy metiendo de repente, incrementando muchísimo el valor de la red. Dentro de los efectos de red directos, encontramos los efectos de red que se basan en redes físicas. Por ejemplo, lo que hemos dicho, el caso del teléfono, que tradicionalmente necesitaba esa conexión física, ese cable. También podríamos decir que a día de hoy en los smartphones, las redes de teléfono móvil son físicas porque necesitan unas centrales, necesitan una serie de elementos físicos que permiten conectar a los distintos nodos. Y también tenemos las redes de ordenadores, como puede ser internet, que necesitan al final esa conexión, ese cableado entre grandes nodos y luego de los nodos a las distintas ordenadores para poder facilitar la conexión. Además de los físicos, también tenemos los efectos de red basados en protocolo. En estos casos, lo que tenemos es una capa abstracta, por lo general, sobre otra red. Tenemos el caso de Cernet, que es el protocolo gracias al cual nos conectamos cuando nos conectamos la clavija de internet. Cuando nos conectamos a internet con cable, nos estamos conectando gracias al protocolo Cernet. El cableado tiene una especificación de una serie de cables con distintos colores y que transmiten la información de determinada manera. Y al final también hay como una especie de lenguaje o protocolo que permite a las máquinas conectarse a través de ahí. Cuando hablamos de protocolos, también hablamos de cosas como Bitcoin o Ethereum, por ejemplo. También son protocolos, porque gracias, por ejemplo, a la red Ethereum podemos tener contratos y podemos tener una serie de comunicaciones y una serie de acciones preprogramadas cuando ocurren cosas. O sea, que encima de estas redes, además del valor económico que puedan tener sus tokens, tenemos una serie de protocolos que nos permiten automatizar y nos permiten decir cosas. Cuanta más gente hay utilizando Bitcoin, Ethereum o cualquiera de estos protocolos basados en el mundo cripto, pues más valor tiene la red. Dentro de los efectos de red directos también encontramos todo lo que son las redes personales, las redes de personas en su vertiente física, el networking de toda la vida, las personas que yo conozco, las personas a las que yo puedo llamar. Por lo general, esto se ha visto mucho con los comerciales, que muchas veces se les valora por el valor de su red, por la red de contactos que ellos tienen. Y también tendríamos los mercados, los mercados vistos como mercados globales, por ejemplo, el mercado financiero o cualquier tipo de tendencia. Cuanta más gente hay en un mercado, por ejemplo, en el mercado financiero, mayor es la facilidad para comprar o vender esos activos y, por lo tanto, más valor tiene el propio mercado. Esto ha pasado en el mercado inmobiliario también. Cuanta más gente está en el mercado y está dispuesta a comprar y vender activos, más circula las cosas y más valor tiene ese propio mercado, porque tiene liquidez. Por muchos inmuebles que yo tenga, si nadie quisiera comprarlos, si fuera un mercado parado, por decirlo así, pues esos inmuebles valdrían cero porque nadie los quiere comprar. Y si quieres seguir aprendiendo conceptos, metodología y tácticas de growth para hacer crecer tu negocio, apúntate a Product Hackers Go, nuestro members informativo sobre growth, con los mejores cursos, una comunidad muy activa sobre growth y sesiones live que realizamos todos los meses para que puedas aclarar todas tus dudas y crecer como nunca. Vete a gogo.producthackers.com y pasa al siguiente nivel. Vete a gogo.